El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada de dónde saca todo esto. Qué sabiduría es esa que le han enseñado y esos milagros de sus manos? No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús le decía no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos y poniéndole las manos y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando palabra del Señor. Este domingo que estamos considerando tiene para nosotros la gran lección de que Dios siempre ha querido un pueblo. Dios, el Señor, se acercó a Israel para invitarlo a entrar en alianza, en una relación especial. Y esa relación es el ejemplo de lo que Dios quiere con todos los pueblos. Una relación de amistad y de sinceridad. Pero Israel, al igual que nosotros, al igual que todos los pueblos, fue, como dice la primera lectura de Ezequiel, un pueblo rebelde, un pueblo que ofendió a Dios. Y eran testarudos, obstinados, no hacían caso. Y aún así el Señor les envió profetas y decía al profeta Ezequiel, aunque ellos no te hagan caso, ve y predica para que sepan que hay un profeta en medio de ellos. Jesús también en el Evangelio no le hacen caso en su pueblo, pero va a los pueblos de alrededor y sigue enseñando. Porque nuestro Dios nunca se desanima de nosotros. Hay gente que se cree que el Señor tiene un corazón como el nuestro, que cuando no nos corresponden, nos desanimamos. El Señor, cuando no le corresponden, trata más duro, trata con más amor de que le podamos corresponder. Así somos nosotros. Así son nuestros pueblos. ¿Por qué le enviaba profetas? Porque quería que el pueblo le respondiera desde adentro, como quiere que sea nuestra respuesta, una respuesta de fe. Pero somos testarudos, porque en el fondo no creemos en nosotros mismos. Dios cree en nosotros, pero nosotros no creemos que podemos cambiar, que podemos caminar caminos nuevos, que podemos revisar nuestras prioridades. Entonces, queremos que venga una magia y nos lo dé todo hecho. Queremos que venga alguien especial de la China, de la India a dar una charla y que cobre 5 mil pesos por asistir. Y entonces le haremos caso, pero no le hacemos caso a nuestros obispos cuando nos hablan de la familia. Y no le hacemos caso, a lo mejor a nuestro párroco, cuando nos dice que tenemos que tratarnos mejor. Somos gente testaruda, faltos de fe en nosotros mismos, porque no creemos que podemos cambiar. Pero no solo eso, somos faltos de fe en Jesús, porque pensamos que Jesús no tiene cómo ayudarnos a nosotros. Ni siquiera pensamos que apoyándonos en él, podemos lograr cosas nuevas. Somos faltos de fe. Qué triste ver muchas veces a las autoridades que no creen en el propio pueblo. Este pueblo tiene buenas ideas. Yo recuerdo cuando vivía en los guandules, que a los choferes de la guagua de Jaina, me dicen que fue así, era una guagua azul feísima, a los choferes de la guagua de Jaina se le ocurrió hacer una ruta por la Francisco de Rosario Sánchez. Iba recorriendo Guandules, Guachupita y seguía un barrio que llaman La Fuente. Y esa guagua con esa ruta que trazaron los choferes le servía a muchísima gente. Esa fue de las mejores rutas que tuvo, que tuvieron los barrios pegados al río Sama. Esa fue la mejor ruta. Luego hubo otra también muy buena que copió a la guagua de Jaina, que iba hasta Jaina, lejísimo. Una guagua que le servía a muchísima gente y fue una idea, una idea, diríamos, popular. ¿Cuántas ideas buenas tiene este pueblo? Y los primeros que no creemos en él, porque nos parecen tal vez muy humildes o muy ignorantes, somos nosotros. Este pueblo tiene muchos defectos, tiene muchas cosas que aprender y tiene muchas malas costumbres. Sí, señor, eso es verdad, pero es un pueblo noble. Hay mucha gente buena y este pueblo puede aprender. Y no debemos de escandalizarlo de los milagros que hace este pueblo. ¿De dónde sacan? ¿De dónde salen esos profesionales que esta mujer les dio carrera con una tabla de planchar? Porque en los barrios hay muchos milagros. Hay gente que con una tablita vendiendo coquitos, con una tablita vendiendo jalaíto, le ha dado carrera a sus hijos. Y hay gente que lavando ropa le ha dado profesión a todas sus hijas. Y no estoy hablando de cuentos, solo he visto yo, pero no creemos en esos milagros que surgen del pueblo. Y esa gente que cura y que visita enfermo y que no se sabe cómo reúnen para comprar un jarabe para un muchachito que no para de toser. Y ahí se presta y toda la cuadra y todo el mundo. Y ahí está el jarabe y surge del pueblo. Nosotros tenemos que aprender a creer, a creer en nuestra tierra, a creer en nuestra gente, que no seamos como la gente del pueblo de Jesús, que se lo encontró muy humilde, muy campesino, muy cercano, muy conocido y pasaron páginas y no le hicieron caso. A lo mejor cerca de ti hay gente con buenas ideas. Aquí el pueblo dice de cualquier yagua sal un alacrán y es así, es así. Creamos pues en Jesús que trae una buena noticia. No seamos como sus compueblanos que lo despreciaron y hasta tuvo que decir ningún profeta es bien recibido en su tierra y lo rechazan entre sus parientes y en su casa. El salmo dice estamos saciados de desprecio. Nuestra alma está saciada del sarcasmo, de los satisfechos, del desprecio, de los orgullosos. No seamos así. Aprendamos a creer en nuestra gente pequeña y no seamos como aquellos hombres y mujeres que despreciaron a Jesús. Jesús tiene un mensaje de vida. Jesús también da para tocar nuestros corazones y ponernos a caminar caminos nuevos con tal que nosotros dejemos que su palabra se abra paso a nuestros corazones. Él nos bendiga. Así sea. Amén.